Por el momento no tenemos una situación de aislamiento en ninguno de los parajes de la provincia, pero sí es reconocido que hay una situación de alerta climática que nos obliga a manifestarle a la gente que trate de evitar transitar por las rutas provinciales y nacionales por la cantidad de agua que está cayendo en este momento. En algunas rutas tenemos importante presencia de agua pasando a través de ellas y pasando a través de los cauces, que es lo donde va Cuba. Por eso por el momento no podemos ingresar con el equipamiento nuestro para hacer alguna mejora o alguna reparación que lo esté requiriendo la ruta y tampoco conocer su situación definitiva en todos los extremos de la ruta. Que se mantengan en sus lugares, que eviten salir, que tengan muchísima precaución. Si es necesario salir, hacerlo con equipos altos o de doble tracción. Pero bueno, es una situación que vamos a ir evaluando minuto a minuto porque es lo que estamos haciendo a través del área de prensa con nuestros partes. Así que la situación hoy más complicada la tenemos puntualmente en la zona de Cerro Policía, en la zona sur de Roca, con agua que está pasando sobre la calzada, en la ruta asfaltada. También hay una zona de pequeños cortes entre Comayo y Cañadón Chileno, hasta alguna blanca, que nuestro equipo vial está ahí presente, lo mismo que en Cerro Policía. Tenemos equipamiento ahí, pero no es momento ni es conveniente hacer ningún tipo de reparaciones. Ante cualquier situación de gravedad, estamos ahí para cualquier necesidad que manifieste la población o defensa civil que es quien nos articula dentro del comité de emergencia. ¿Se hace compleja la situación en las zonas rurales? Se hace compleja, pero de todas formas es oportuno mencionar que la población de la zona rural conoce este tipo de situaciones y sabe que deben mantenerse en sus hogares. Vamos a removerse.